Ah, ya me siento un poco solo en este hogar Todo vacío, no, no hay nadie, no tengo familia Estoy solo, no tengo ni TV No, no hay nada con que entretenerme Ojalá tener un, una mascota Caplay, 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 amigo Pero que nadie, que la próxima vez toca la puerta Que andaba en un momento muy conmovedor Es que por esa misma razón fue que entré Tus llantos se escuchan desde afuera, amigo Creo que apartaste unos cuantos vecinos por ahí, de hecho Ah, perdón, perdón, perdón Pero, ¿qué, qué, qué, qué haces? ¿Por qué vienes acá cuando estoy llorando? ¡Me estabas espiando, sucio! Eh, no, no, simplemente de casualidad pasaba por aquí Y justamente me llegó una notificación al móvil, amigo ¿Y sabes lo que decía? ¿Qué, qué, qué decía? ¿Qué decía? ¡Decía que inauguraron una nueva perrería, amigo! ¿Una perrería? ¡Exacto! Y yo que me sentía solo porque me falta una familia, una mascota ¡Una mascota! ¡Yo quiero una mascota! ¡Exacto, amigo! Justo, ¿ya ves las casualidades del destino? Ah, caray Espérate ¿Qué hora es? ¡Ay, no! ¡Amigo, hay que correr rápido! ¡Aten que se maten! ¡Ay, vamos, vamos! Creo que está de noche, pero no importa ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Vamos, Kenai! Eh, espérate Yo saco mi vehículo de... No preguntes de dónde me lo voy a sacar Me lo saco del bolsillo ¡Ah! Es que seguro... Tú tienes seguramente esas cápsulas como ahí en Dragon Ball, ¿no? Que sacan ahí cosas enormes ¡Exacto, exacto! ¡Vamos, vamos, vamos! Tú explícame en dónde queda, por favor Ok, mi buen joven Espero no terminemos fuera de la tira... No, mentira, mejor sí ¡Oh, mira! Colocaron un teatro ¡Qué guapo! A ver, ¿dónde es? ¡Ostras! ¿Dónde es? ¡Tú sigue enfrente! ¡Tú sigue todo derecho, amigo! ¡Hay mucha gente! ¡Hay mucha gente! ¡A ver, me lo atropello! ¡Adiós, permiso, por favor! A ver, pero... Pero, loco, loco Pero no hagas eso, amigo Que mochas el carro A ver, ¿en dónde es? ¿Dónde es? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ya bájate! ¡Ya bájate! ¡Estaciónate por ahí! ¡Da igual! ¡Da igual! ¡Olvida la multitud! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Listo, rojo! ¡Qué bonito! ¡Aquí, vente, amigo! ¡Mira, sección de mascotas! ¡Ah, que también hay sección de bebés y mascotas! ¡Ah, esto me trae recuerdos! Bueno, vamos para acá A ver... ¡Venga, venga, venga! ¡Hala! Pero... Pero que esto está un poco vacío, ¿no crees? No puede ser que ya hayamos llegado ¡No, mira! ¡Mira, aquí hay uno! Ok Creo que esto no es un perro, amigo Creo que esto tiene pinta de sorrir ¡No, no, no! ¡Eh, mira, que hay otro! ¡Ah, que hay un lobito! ¡Qué bonita flor! ¡Hay un lobito bonito! ¡Hola! ¡Visitantes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonito eres! ¡Oye! ¡Bienvenidos a mi casa! Eh, pero, amigo ¿Es un poco normal que un perro como este hable? Creo que sí, en ese mundo creo que sí En internet hay muchos momentos épicos Eh, ok, ok, ok ¡Ven que no hay, ven, ven que no hay un momento! ¿Y si le preguntamos unas preguntas? A ver si es el perro perfecto que yo quiero Ok, se me sigue haciendo un poco raro Hacerle preguntas a un perro que te responda Pero venga, vamos a hacerles ¡Eh, un tú, un lobo! ¡Oh! Ustedes se tratarán mucho, ¿no ven que ya es de día? Eh, perdón, pero... Este mono es muy raro Yo no lo sé A ver, tú, lobo, ¿cuántos son dos más dos? Que eres muy bonito ¿Qué? ¿Dos más dos? No pregunto Esa dice yo me lo sé Uno, dos, si le sumo cuatro a la división ¡Es dos! Madre mía ¡Eres un grandísimo estúpido! A ver, otra pregunta Eh, ¿dónde te encanta hacer tus cositas? ¿Tus heces? ¿Qué? ¿Afuera? ¿Dentro de la casa? ¿En dónde? Espera, ¿qué? Es la respuesta lógica, tonto En el baño ¿Quién hace? ¿Cómo? ¿Afuera? ¿Quién hay? ¿En el baño? ¿Qué va a hacer esto? ¿Esto en el baño? ¿Qué? ¿Los baños es para los humanos? Bueno, última pregunta Última pregunta ¿Hamburguesa o arroz chino? Ninguno, soy vegano Oh, no puede ser Espera, espera un momento ¿Pero el arrocito también te lo puedes comer? No, amigo, este perro está mal No, 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 queda ahí Que ese no Ese perro no ¿Eh? Aquí había otro Aquí había otro ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No, esperen! ¡No, no se vayan! Ya luego volvemos por ti Sí, sí Ok ¿Este qué? ¿Este está tondito? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? Se está ahogando ¡Hola! ¿Cómo? No, estaba tomando agua Me hidrato Soy un perro sano Bueno, es un perro un poquitico muñeño Pero está bonito Oye ¿Es un perro, amigo? ¿Seguro? ¿Tiene pinta zorrillo, amigo? No, que es un perro Es un perro que nos está escuchando No es ¡Que se nos escucha, imbéciles! Ah, digo A ver Es que zorrillo en Francia significa perro Sí, sí, sí A ver, tu perro A ver, tu perro Dime cuánto es 2 más 2 Ah, es muy fácil ¿Es 4? Ok, ok Va bien, va bien, va bien, va bien Oye Oye, tu perro ¿En dónde, dónde haces tus heces? ¿Adentro de la casa? ¿Afuera? A ver Se hace afuera Claramente Un perro si ese afuera en el patio ¿A qué? ¿Qué es saciado? ¿Qué me gusta? ¿Qué es saciado? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué es saciado? ¿Cuál es tu corazón preferido? Ah, mira, mira Mira, se siente y todo ¿Qué sabe? Várate, várate Mira, mira También se ve Ahí está ¿Eh? ¿Sabe? ¿Sabe el brin? ¡No! ¡Que se lo lleva! ¡Señora! ¡Señora! ¡Pásame ese perro! ¡Que yo lo quiero! ¡Ese perro va a ser nuestro! ¡Ese perro va a ser nuestro! A ver, por favor, señora Que yo apoye a la igualdad Por favor No me vayan a hacer cosas Que no debería hacer ¡Deme ese perro! ¿Acaso no lo viste venir? ¡Ay! ¡Amigo! ¡Eh! ¡Me lo traiste de nuevo! ¡No! ¡Sí, sí, amigo! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Deme leche! ¡No! ¿Cómo que leche? ¿Cómo que leche? ¿Que me ves cara de mujer o qué? ¡Tengo hambre! ¿Cómo que hambre? ¡Oh, my God! Que ya no es de perro a comer Pero este es mi perro preferido Yo quiero este ¿Cómo quieres que te llame? ¡Hijo mío! ¡Perro mío! ¡Me llamo! ¡Betofi! 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 ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a entrenar un poquitico a ese perro Y damosle comida Porque esa que se nos muere ¡Corre, corre! ¡No! ¡No! ¡Quiero comida! Ok, ¿quién hay? ¡Vamos! ¡Vamos a hacer por qué Y damosle a entrenar! Oye, tú ¡Betofi! Hay que Que si entrenas bien Y todo Y si haces todo lo que digo Yo te voy a dar un premio Una comidota Que ¡Qué guapo! ¡Pizza! ¡Quiero pizza! ¡Quiero pizza! ¡Sí, sí, sí! ¿Los perros pueden comer pizza? ¿Qué? ¿Sí, chido? Bueno, yo creo que ese perro sí Al parecer Vivimos en un mundo Muy extraño, la verdad A ver Con la pregunta y demás No, 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 amigo Estoy que darle su buen cafezazo También después A ver Bájate, bebé A ver Ahora Ahora tú Dale Mira, tienes que hacer aquí Mira, sí Tienes que bajarte esto así en ciza Así en ciza Te metes por el tubo Sales por acá Vas a brincar esto Vas a brincar esto Y brincas esto Dale ¿Lo viste, Betofi? Lo tengo bien entrenado Al Capley, eh Yo Pero me vas a la pizza Si lo hago Que yo te doy pizza Y un helado Baja, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Vale, vale Dale, entra, entra, entra Salta, salta Ahí está Sáltale, sáltale Eso ¡Eh, no lo agujé! Sí Ahora súbele por aquí Súbele por aquí Súbele por aquí Esto está abajo Ahí, súbele, súbele Ahí está Súbele, súbele Baja, baja, baja Es inteligente Ya, ya puedo Quiero mi pizza Es inteligente Es inteligente Me gusta este perro, eh Que nadie me encanta Ven, vamos Vamos a llevarlo a comer pizza Vamos a llevarlo a comer pizza Venga, se lo ganó Se lo ganó Sí, quiero putas ¿Putas también? Ah, bueno Sí, putas Es que esa es Si tú comes frutas Puedes ser un perro fuerte y grande No encuentro fallas en su lógica Ven, vamos a comer pizza Ok A ver, mientras yo voy a prepararte la pizza Tú siéntate por ahí A ver, la compro ¡Espera! 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 ¿Qué? 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 Comproemos realmente si este perro es realmente inteligente Digamos Vamos a hacer que este se prepare su propia pizza ¿Cómo que se prepare su propia pizza? Vale Vale ¡Eh, Betofi! Ven ¿Pero qué hace? Que no es momento de perrear ¡Vente, vente! Es un perro tipo que era amigo ¡Beto, Beto, Beto! Escúchame, escúchame, ¿vale? Esto va a ser otra de tus pruebas Aquí vas a tener que demostrar Que realmente sabes cocinar, ¿vale? Ok Pero yo nunca he cocinado Bueno, a ver Yo lo voy a hacer Yo me acuerdo que mis anteriores dueños Me enseñaron Vale, vale Bájalo, bájalo, bájalo Ven, ven Venga, venga, venga Ahí, bájalo Ok Mira, memorízate, Beto Maza, tomate, queso Eh, zanahorias Y piña Y chile Y chile A mí me gusta el chile Y chile, dale, 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 dale Sí, sí, ahí está Maza Maza Tomate Tomate Eso Eso Eh Y pepperoni Y... Y te falta uno Te falta uno El chile El chile Eh, buen perro Buen perro Que, 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 que Ya me estoy alegrando con este perro Que, que me está cambiando la vida Sí, le sabes Ya viste a mí No, papi ¿Cómo? ¿Cómo? Me ama, loco Me ama Me ama Yo también te amo Pero no te puedo besar Porque estás un poco pulgoso Y luego te tengo que llevar a la veterinaria A eso se le llama estrategia Camínele, camínele Vamos, vamos Luego nos pagamos la pizza Me lo colocas en la cuenta, por favor Vamos Yo creo que ya Ya es momento de volver a nuestra casa Vamos, vamos con frutas ¿Qué? ¿Qué? Espérate Están diciendo frutas, ¿no? Frutas, frutas Frutas Ah Ok Sí, sí Quiere frutas, quiere frutas Quiere frutas Bueno, en la casa te doy frutas Te doy frutas Sí, qué, qué Que no se le entiende Lo que dice este niño No encuentro fallas en su lógica Amigo Ay, huele horrible Huele horrible Sienta el olor que hay Y ese es el olor de los otakus Que huele Tan solo por la ventana, amigo Ay, hay un olor más dorante Y no tiene que ver con agua Ah, bueno A ver, mira, Beto Esta es mi hogar Está un poco vacío Pero... Bueno Pronto le haré unas remodelaciones ¡Uh! ¡Casa! ¿Y las frutas? Este perro sigue con las frutas A ver Entiende que aquí no hay eso, amigo No hay eso Y ahorita, sin más detención Vente para acá Vente, 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 vente Vente, vente ¡Vente! ¡A dónde? Ok, mira Este, esta va a ser toda Es que esta es una cuna Que tengo de... ¡Ay! De un hijo que me abandonó Pero bueno No recuerdes eso, amigo Vente, vente, vente Oye, Kenae Muchísimas gracias, ¿verdad? Estoy muy feliz Hombre, amigo Para lo que necesites Ya así Al menos ya vas a tener compañía Y vas a dejar de besar las hormonas Sí, sí, sí Bueno Yo creo que me voy a dormir también Y pues, bueno Me voy Adiós Adiós Yo también me voy a mi casa Vale, vale Me voy a dormir ¡Ay! ¡Qué bonito perrito! Voy a dormir un rato ¡Suscríbete al canal!